Hola lindas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy veremos outfits de moda en diferentes tonalidades de color rosa. Por favor quédate hasta el final. El color rosa puedes encontrarlo en cualquier ropa como vestidos, faldas, blazers, blusas, trajes e incluso en zapatos y accesorios. Puedes combinar el color rosa con los colores rojo, blanco, verde, negro, amarillo y azul. El color rosa es un color alegre y atrevido. Si tú quieres puedes optar por colores más llamativos y combinarlos con el rosa. También puedes agregar accesorios plateados. También puedes combinar el color rosa con prendas con estampados como el estampado de rayas, lunares o animal print. ¡Suscríbete al canal! Bueno lindas, esto ha sido todo por hoy. Espero les hayan gustado estos outfits. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!